El gobierno nacional ha tomado la decisión a través de CAMESA, ante un pedido nuestro, cuando ocurrió lo de Volcán y se cortó el suministro de energía, les pedimos si podían traer estos generadores, son 5 generadores de un megavatio cada uno, que van a actuar acá, permanentemente, van a proveer esa energía a todo el sistema nacional, pero lo importante es que son generadores que nos permiten generación de energía autónoma. Si hay algún corte en la quebrada, no nos vamos a quedar sin energía en los distintos pueblos. Si hubiera un corte, por ejemplo, en Bárcena, hubiera un corte abajo, la capacidad que tienen los generadores nos permite el autoabastecimiento desde esta central como una central autónoma. Así que, bueno, esta es una medida que sirve para potenciar nuestra capacidad energética, para fortalecer. A la quebrada le decía recién al intendente que, bueno, con esto también vamos a dejar de tener cortes en esos momentos críticos que tenemos porque se llena de gente o por el turismo, el carnaval o situaciones, pero fundamentalmente por situaciones que tengan que ver con el clima, un viento que a veces se lleva una torre.